bueno para mí es muy subjetivo este tema de ventajas y desventajas respecto a las ventajas bueno para mí el hecho de que toda sea plástica es que yo puedo sacar mis cosas una hidrolavadora y la lavo de pies a cabeza por dentro por fuera y se va a secar de inmediato sí me parece por el lado de las ventajas también es muy liviana es muy fácil de armar es muy fácil de transportar a mí me parece que regula muy bien la temperatura tanto adentro hacia afuera como afuera hacia adentro el piso también es plástico entonces cada vez que se nos riega algo es súper fácil lavar limpiar el techo es muy fácil de limpiar también o sea respecto a temas de aseo me parece que tiene todas las ventajas a qué más te puedo decir yo a el tema el tipo de estructura plástica me permitió a mí mismo hacer todas las conexiones y simplemente traer un ingeniero que me certificara que revisara pero es muy fácil de hacer las conexiones porque esto tú lo puedes abrir con una broca de madera con un taladro no tienes que estar rompiendo con cincel no hay que rezanar no hay que estucar otra ventaja es que este material tú escoges el color que quieras y si se raspa no te va a quedar blanco sino que el material es fabricado de ese color entonces siempre vas a tener el mismo color por ese lado no hay problema otra ventaja es que es muy fácil de adaptar de adecuar de tunear por ejemplo esta ventana que está aquí la idea es en uno o dos meses cortar la pared hasta abajo y dejar una puerta entonces son modificaciones que tú puedes hacer sin necesidad de ser arquitecto de ser ingeniero y con herramientas básicas con una pequeña sierra circular que más pues la verdad yo la yo yo estoy muy satisfecho estoy muy conforme llevo tres años viviendo acá y hasta el momento no hay algo que yo diga que pereza que pereza que desventaja a bueno una de pronto el techo aquí podemos ver esta parte del techo si se entraba un poco el aire yo tapé con poliuretano expandible pero con el tiempo he ido colocando en la otra mitad del techo madera más chimbre y eso lo ha vuelto más caliente entonces el proyecto ahora es terminar de ponerle madera a todo el techo para que quede totalmente bueno para que quede más cálida y no tenga como esas filtraciones de aire que tenía en el techo eso sería como la única desventaja si hay algo más pues se los estaré contando